Hola que tal a todos, yo soy Lía Casamoro y esta vez venimos continuando con nuestra Pokémon Lo siento, con nuestra serie de Pokémon Verde Hoja Nuzlocke Bueno, ¿en qué nos quedamos? En que, bueno, nos paramos aquí, nos plantamos aquí Porque tenemos que pelear contra estos dos tipos, bueno estos tres forzosamente Y bueno, vamos a ir a ver a Bill, pero hay que pasar por estos tipos antes Hola, mi chico es genial Sí, gracias por decírmelo, pero yo soy más genial, eh Dominguer Elia, Nidoran, macho Vamos con Anaí para que solo se plante y vea al Nidoran Y vamos con Kuro, esperemos que lo acabemos rápido Uy, nos hace picotazo, no me preocupa Bueno, al menos no doble baja tanto como bien retrocede, eso nos gusta Otro mordisco, vamos a los retrocederos de nuevo Bien, 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 dos retrocesos, eso me está gustando Kuro Que hagas retrocesos y hagas críticos, aunque sean nuestros Pokémon salvajes Pero bueno, te la pasamos porque fue un pity Y porque estás haciendo un buen trabajo, entre lo que cabe decir Anaí sube a nivel 9 Y viene otro Nidoran, vamos a hacer lo mismo Anaí, pasas Y vienes contra Nidoran, no vas a hacer nada porque sabemos que si te dejamos ahí y mueres Volvemos contra Kuro, bueno con Kuro Para que no haya problemas y para que también ganan experiencia Solo nos bajó un PS y nos hizo crítico O sea, ni siquiera el crítico puede exceder el primer PS O sea, vamos a darle un mordisco, espero que retroceda Un crítico, muy bien Y retrocede, perfecto, excelente combinación Y bueno, vamos a necesitar otro mordisco Pero pues por lo menos en lugar de que fueran 3, fueron 2 Bueno no, en lugar de que fueran 4, fueron 3 Bien, ganamos experiencia Kuro ya casi subí Subí No estaba de muy buena forma Por sí, por estar de distraída con tu tipo ese No me importa Bien Vamos bien, vamos bien, vamos así que contra este montañero Estoy buscando un coleccionista de Pokémon en el cabo Ese seguramente es Bill A luchar contra montañero Noboru Noboru Bueno Anaí Ve Y espántalo con tu cara Subat no Con sabor mejor Porque Los voladores son débiles contra los tipos roca Aunque bueno, nos hace chapotear lodo y eso no nos hubiera hecho nada Tampoco tengo algún tipo eléctrico como para debilitar eso Para que todo eso te sirva Y Geodude se va a morir Muy bien, se muere Saur casi sube a nivel 23 Y Anaí sube a nivel 10 No sé a qué nivel evoluciona a Butterfree Espero que pronto Subimos a nivel 23 No sé Bueno, otro Geodude Hacemos el mismo proceso Anaí vienes para Pararte enfrente y asustarlo un poco O por lo menos saludarlo Para que Saur termine tu trabajo Vienes a nivel 10 Pues ya Puede ir un poquito más arriba El problema es de Butterfree De Butterfree Es que es tipo bicho volador Uy, uy, uy Ese Ese Este Bueno, ese lanzarrocas O ese Ese ataque tipo roca Nos hubiera hecho bastante daño al bicho Nos hubiera matado seguramente Ah, bueno, decía El problema de Butterfree Va a ser que Como es tipo volador Bicho Ambos son débiles contra el tipo roca O sea, no puedo plantarlo contra Encontra algún Pokémon que tenga un ataque tipo roca Porque va a estar frito O sea, va a morir Sí o sí Bien Espántalo Y viene Saur A terminar tú El trabajo Yodutos aplacaje No me importa Una hoja afilada Seguramente lo va a matar Lo va a rebanar en pedacitos Y Bien Es muy eficaz Solo se de pelita Obviamente Y Bueno Macho Este tipo tiene muchos Pokémon Lo peor de todo es que son Pokémon débiles Y bueno No son tan débiles Como para matarlos Luego de un golpe Vienen ahí Espanta ese macho Y vamos a sacar A Saur Bueno Al menos Butterfree Es un Pokémon Que tiene pinta de ser niña Ya lo había dicho anteriormente No me gustan los Pokémon Bueno No me gusta capturar Pokémon De género femenino Cuyo diseño No sea No sea un De forma O sea, que tenga un género Perdón Que tenga un diseño Que represente A el género femenino ¿No? Butterfree Al menos es una mariposa Es algo más lindo Y bueno Tiene más sentido Que sea hembra No que en el caso de Fearrow Que No le mola Chido Así como que el diseño Para ser niña Pero bueno Es lo que hay De hecho Incluso el otro Spearrow También es niña O sea, me sorprende De alguna forma Anda Ahí está evolucionando Wow Ya evolucionaste muy rápido Ni siquiera Han pasado tres episodios Y ya estás evolucionando Y bueno Tenemos ahora Un pequeño Hermoso Y niña Butterfree Ahora buena Tu Anaí Se ha convertido En un Butterfree No aprende nada Vamos a ver No es como que voy a analizar Sus datos Tan Este Tan Profundamente Pero Si efectivamente Es bicho volador Contra roca Oye espera Este tipo No nos hablaríamos Con Ay Yo lo quería esquivar Y yo pensé Que Bueno Olvídalo ya Ya niña Pensé que me iba a decir Otra cosa Por no Porque no nos enfrentamos Contra él Ratata Nivel 14 Anaí todavía Está como que muy Muy peque Para enfrentarse a ese Ratata Así que vamos a dejárselo A Susi De hecho Ahora que lo pienso Susi nos va a venir Muy bien Contra el tercer líder De gimnasio Ya que Es de tipo Planta Entonces Pues los tipo Volador Matan a las plantas Lógica Pokémon Entonces pues Realmente nos va a dejar Un trabajo muy sencillo Así que bueno La verdad es que Me mola eso Y Bueno Como ayer En el capítulo anterior Mencionaba de otros Jugadores En Nuzlocs K55 Esta Espera Que dijo Bueno Vamos a sacar Así Bueno Y vamos a sacar Anaí Para que Obtuviera experiencia Decía K55 Eligió un Charmander Y me parece Que Navi Solo eligió Si no me equivoco A Squirtle Entonces Este Obviamente Al tener Estos Pokémon Como inicial Tendrán Un punto de vista Así como que Distinto Porque realmente Por ejemplo A K55 Brook Se le hizo Difícil Porque Los Pokémon De tipo Fuego Son débiles Contra los Tipo Roca En el caso De Charmander Hasta No recuerdo Que nivel Aprende Garra Metal Como ya vimos Que nuestro Rival Verde Tiene Garra Metal Y todavía Es un Charmander Ni siquiera Es un Charmeleon Ya que evoluciona Al nivel 16 No sé Por qué Pero bueno Esta 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 torpe O evolucionará Más arriba Allá me hizo Pensarlo No estoy seguro Hace mucho Que no tengo Un Charizard Para evolucionar Bueno Un Charmander Vaya Ganamos 280 Pokégenes Los dejamos Sin comer Digo Sin dinero Para la comida Así que Bueno Ganamos daño Secreto Daño secreto No recuerdo Que hace Es que hay un Un ataque Que varía Según el entorno Varía de tipo Es decir Puede ser tipo Fuego Tipo planta Tipo agua Yo creo Pero realmente No recuerdo Si es este ataque Corre Tenemos que Pelear Contra esta tipa Mi amigo Tiene unos Pokémon Muy monos Que envidia No me interesa No puede ser Más mono Que mi Butterfree Si es el Pokémon Más bonito Que tengo En diseño Yo supongo Oh miro Nodish No nos haría Mucho problema Si tuviéramos Algo A ver Vamos a darle Un placaje Nos baja La evasión Dulce aroma Baja la evasión Pero Ese placaje No hizo nada Así que vamos A pasar De Intentar Que Anaí Trate de destrozar Ese Odish Porque nunca Lo va a lograr Y vamos A dejar Que Susi Perfore A ese Odish Con su pico De un picotazo Un crítico No hacía falta Pero gracias Así que bueno Es muy eficaz Y se debilita Ese Odish Veamos Que más lanzan Un Pidgeen Vamos a tirar A Anaí Para que suma Un poco más De nivel Y Pueda ser útil Más En un futuro Pokémon Y Susi Me preocupan Los otros líderes De gimnasio Porque no tengo Realmente con que Enfrentarlos Ahorita Bueno A ese punto De la historia Pues no Pero Bueno Es efectivo Que me dan Un Lapras Y ese Lapras Lo voy a tener En mi equipo Si que si Muy buen Pokémon Me gusta Y además Es doble tipo Tipo Agua Hielo Y el hielo Nos puede venir Muy bien Contra el alto mando Yo ya estoy Haciendo planes Como si fuera A llegar muy lejos Puede que Me maten a Lapras Antes de llegar Al alto mando Pero pues ya Me estoy visualizando Con todos mis Pokémon O los Pokémon Que quiero Otro Odish Anaí Sube a nivel 12 Vamos a dejar Que Pues suba Un poco más De nivel Porque Realmente No tengo nada Que Lo pueda matar Y volvemos A tirarle Otro picotazo A ese Odish Puro Es Odish Niña Vamos a absorber No es que nos vaya A quitar mucho Un PS Y ese picotazo Lo va a asesinar Es que miren Soy del Fear of No es niña No tiene cara De niña Bien Derrotaste a Chica Herminia No estoy enfadada Más te vale Bueno ¿Por qué Habrías de estar Enfadada? Bueno Te acabo de quitar Dinero O eso me enojaría A mí Pero bueno Es el mundo Pokémon Vamos a hablar Con esos tipos En este cabo Queda mucha gente Misty La líder de gimnasio Suele venir por aquí ¿Has venido Sin nadie Que te acompañe? Si estás en el cabo De celeste Deberías aprovechar Para buscar compañía ¿Estás todo Alejado de la sociedad? Bueno Del pueblo No hay luz No hay nada Imagínense en la noche Esto debe de ponerse Hot Ok No Ya tenemos aquí Bueno Vamos a hablar Con ese pequeño Clefari Hola Soy un Pokémon No No lo soy Llámame Bill Soy un auténtico Pokémaníaco ¿No me crees? Hablo en serio Arruiné un experimento Y me mezclé con un Pokémon ¿Qué me dices? Ayúdame a salir ¿Obiames en el Clefari? Sí Cuando esté en el Teletransporte Vete a mi PC Y ejecuta la separación celular ¿Quién nos diría Que usarían este tipo de material Para entregas posteriores? A un momento Se los diré Rojo inició En el separador celular De teletransporte Listo Terminamos Hablamos con él Yujú Gracias Te debo una Has venido a ver Mi colección de Pokémon ¿No? Bien hecho Te lo agradezco Toma esto como recompensa Rojo tuvo un ticket De barco De manos de Bill Rojo puso el ticket De barco En el bolsillo De objetos clave El crucero S.S.A.N.E. Está en Ciudad Carmín Sus pasajeros Son entrenadores Me invitaron a su fiesta Pero yo las odio ¿Por qué no vas tú En mi lugar? Bien Bien Gracias por la Gracias por el ticket Vamos a ver Que hay en su PC Seguramente porno Ok no En el monitor del PC Aparece el teletransporte No podemos entrar Quiero ser un Pokémon Quiero ser un Pikachu O un Metapod mejor Imagínense vivir ahí Parado Solo endureciéndote No gracias Vamos a esquivar a este tipo Pasa de entrenar De pelear contra él Ya peleamos contra estos tipos Espera este sí Este fue el que Volteó a vernos Y Estaban de repente Bien Hay que ir Por A Ciudad Carmín Por el ¿Cómo se llama? En el crucero Pero Primeramente Hay que conseguir Oh bueno Espera El guardia ya se fue Dice A esta gente Le han robado Seguro que el Team Rocket Guarda relación Con esta barbaridad Hasta nuestra Ah si ya lo habíamos leído Antes Meh Pero alguien que Creo que aquí Alguien nos da corte Pero hay que hablar Con las personitas De por aquí Yo hago una especie De medicina A partir del polvo de valla Y si el polvo de valla Es bueno Hago unos menjurges Menjunges Menjunges Nunca había escuchado Esa forma de decirlo Espectaculares Bueno A todo eso ¿Te gustan las vallas? Sí ¿Por qué me mientes? ¿Cuántas vallas tienes? Ni una Oh me gustan las vallas Pero no ando buscando vallas Lo siento Ok Nos vamos Tristes Porque no nos dieron nada Oigan Oigan Miren Aquí hay una puerta A ver Vamos a ver Oh sí Como Oh Wow No hay nada interesante aquí Vamos a hablar con el viejito Solo tienen medallas Los entrenadores más hábiles Ya veo que tienes una Por lo menos Esas medallas Guardan secretos increíbles Dime ¿Cuál de las ocho medallas Debería describirte? Cascada Trueno Arcoiris Alma Pantano Volcán Tierra Es la última medalla Vamos a describir la de pantano Hace que te obedezcan los Pokémon A nivel inferior 70 Olvidamos de Leer eso Leer eso Porque Pues más o menos Digamos que ya lo sabemos Obviamente Entre más medallas tengas Más nivel de Pokémon Puedes controlar Es decir Más que nada Funciona para los Pokémon De tipo Bueno No de tipo Sino que son Intercambiados Bien Vamos a entrar aquí A hablar con este viejito Hola ¿Quieres cambiar tu Poliwool por Miki? ¿Por Jinx? No No tengo un Jinx Vale Si no quieres No tengo un Jinx A mi marido le gusta intercambiar Pokémon Si eres coleccionista Podrías intercambiar con él Te vendría de perlas Para tu Pokédex Sí Pero no tengo un Jinx Aquí no está Espera Este es el letrero de Ciudad Celeste Sí Entonces entramos a esta casita Alguien nos tiene que dar corte Pero no sé en dónde Uf Tengo tanto tiempo Y tan poco que hacer No hay nada divertido Cosiéndose por ahí No No sé Bueno sí Vete de viaje Y captura las medallas Lo que quieras Slowbro ignora las órdenes Slowbro Refugio No Qué mal ¿Es tan difícil controlar a los Pokémon? La obediencia de tus Pokémon Depende de tus habilidades como entrenador Ya nos lo dijeron Dependen de las medallas que tengamos Así que bueno Tiene una bicicleta roja La guardaré en casa Para que no se ensucie O entonces Qué chiste Bien Aquí nadie nos da Espera Este tipo nos puede dar corte Estás haciendo una enciclopedia de los Pokémon Qué increíble Sí Bien No sé dónde está corte Y Ya no quiero seguir buscando Vamos a entrar aquí A ver qué podemos encontrar Uy Eso sí Estuvo cruel El Team Rocket Estará intentando excavar Para hacer alguna de las suyas Excavar es un MT Esos dichosos Rocket Mira lo que hicieron por aquí Robaron un MT Para enseñar a los Pokémon Cómo excavar hoyos Yo que quería enseñar Si le ama aquí O a Sandro Menuda faena Pobre tipo Bien Oye Fuera de aquí Eso no te pertenece ¿Quién? Yo Soy un ciudadano normal y corriente ¿No me crees? No No te creo Vienes disfrazado O sea Vienes disfrazado Vienes vestido del equipo Rocket ¿Crees que te voy a creer así? Sal con macho Anaí Vamos a sacar a Susi No he ido a curar Qué torpe Pero bueno Nos hace un malicioso No creo que ni siquiera le sirva Porque no creo que sobrevive A este picotazo amigo ¡Ay! Lo sobrevive Ay, ay, ay Esto sí no me gustó Golpe Karate El problema es que Somos tipo normal Y el tipo normal Es débil Ante el tipo lucha Pero también somos tipo volador Entonces El tipo lucha Es poco efectivo Contra el tipo volador Entonces Pues se contrarresta Y es daño normal Trousy Es un poco como De tipo psíquico Así que vamos a tirarle un picotazo Así que vamos a tirarle un picotazo Derrotaste a soldado Yo sí la quiero Yo sí la quiero Que la cuestión sería Quién se lo enseño Pero Pues vamos a ver Si nos topamos Con algo bueno En el futuro Al que enseñarle Los movimientos Ya de que de hecho No quiero ahorita Desperdiciar las MT Porque ningún Pokémon Está seguro O sea Dijeras Cuando juegas normalmente Pues Ah va Se debilita el Pokémon Y no hay problema Lo vuelves a usar Pero aquí no Y esa MT Excavar Nos puede venir muy bien Contra otros Pokémon Siempre y cuando la tenga Un Pokémon Que sepamos que va a aguantar No, no Quiero bajar por ahí Oh genial Aquí hay un árbol Que puedo cortar Pero no tengo corte Eso me recuerdo Un meme Que probé Mostrar en pantalla No, no Un tiranita Trata de destruir una roca Pero no se puede Porque para destruir rocas Tienes que utilizar La MT Digo la Perdón La MO Golpe roca Y acá hay una ruta Ruta 5 ¿Podemos capturar Pokémon Aquí? Sí Sí, ¿verdad? Si es eso Y yo no me doy cuenta Díganmelo en los comentarios Y inmediatamente Quitaré ese Pokémon Bien Vamos a buscar Nuestro primer Pokémon De ruta ¿Qué es? ¿Qué es algo bueno? Un Pidgey Es macho Seguramente aguanta Bueno, a menos que le dé Vamos a poner a Kuro Y seguramente aguanta Un mordisco Espero que no sea un crítico No creo que Esta vez lo mate El Pidgey anterior Me parece que era 12 Así que Aguanta el mordisco Bien Podemos tirar otro mordisco Espero otra cosa O sea En serio No, ya Están pasando Usamos una Pokébola Esperemos que lo capturemos Por favor Por favor Por favor No Otro ataque arena Bien Pidgey Sí Desperdicio turnos Por favor Ya pronto Nos deben de dar Superballs Y espero que ya Nos demos Superballs Aunque es que No me gusta Estar comprando Pokébolas Porque normalmente No capturo Muchos Pokémon En el transcurso Del juego Generalmente Solo capturo Los que sé Que voy a utilizar Pero No 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 me gusta No creo que chupavidas Lo mate Es poco efectivo Contra él Además No tenemos mucho Ataque Bien Vamos a tirarle otro Chupavidas Esperemos no fallarlo Después de tantos Ataques arena Bien Bien Lo sabía Y vamos a fallarlo O sea Voy a tirar otro Chupavidas Olvídenlo Vamos a dejar Que Saur Se tope Contra ese Pidgey No puedo hacerle Ningún ataque Porque Se va a morir Además Peor tantito Si lo enveneno Le queda muy poca vida Y en poquito Este Moriría Ay No sé por qué Es esto Veamos Lucha Que tengo No Definitivamente No tengo Nada Que Es que Las drenadoras Si le van a bajar Poco Pero Donde no lo atrape Va a morir Ya Ya basta De que matemos Pidgey O que podemos Capturarlo Pero bueno Bien Pidgey atrapado ¿Quieres ponerle Un motopiddy? Si Pidgey Pidgey Perdón Santi Si ves esto Ahora serás un Pidgey ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no tenemos Más nombres Que poner Y esta vez Es facho Fin Le puse Santi ¿Verdad? Qué estúpido Bueno Lo siento Santi En esencia Eres tú Aunque el nombre No sea el mismo Pero bueno Esta es la guardería Voy a pasar de Ir por ella Y vamos a regresarnos Porque Quiero curar Bueno curaré Y dejaré Este El episodio Por aquí Y después Iré a buscar corte Ya sea que lo hagan En el capítulo O no Pero si lo iré Eso si lo haré En el capítulo Ya que es parte Del juego Como tal El leveleo Pues no es así Tanto como que Necesario que lo vean Porque No hay gran ciencia O no hay Muchos de los que Se pierdan Pero bueno Si cura mis Pokémon Me enfermera Joy Por favor Casi siempre termino Los episodios aquí O sea Es como mi costumbre Ir a curar Y terminar un episodio Para que pues En el siguiente Empiece de inmediato Bueno yo soy Lía Kazumaru Y Espero que les haya gustado Este video Ya saben No olviden darle like Y suscribirse al canal Si les ha gustado Lo que traemos Este contenido Y activar la campanita Para saber Cuando subimos Nuevos videos Y también Muchos Y Recomienden el video Para que pues Nuestro canal Pueda crecer un poco más Y así llegar a más gente Si esto es que les agrada Y de esta forma Daré un nuevo Contenido De nuevos videojuegos Y etc Nos vemos Hasta la próxima